Hola, soy el Pastor Pedro Villegas de la Iglesia Food Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. Quiero decirte que cada año yo busco a Dios, al Señor, al principio, justamente el primero de enero, y le pido que me dé una palabra profética para lo que Él va a estar haciendo a lo largo del año, para de esa manera nosotros alinearnos a Dios. Es importante que si Dios va a estar haciendo algo, tú te le pegues, porque Él es el Dios que va de gloria en gloria. Si tú te le pegas, tú también vas a ir de gloria en gloria. Es por eso que yo le digo a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú vas a estar haciendo a lo largo de este año? Porque nosotros queremos alinearnos para poderlo vivir. Dios siempre ha sido muy específico en esa palabra, en dárnosla. Y aquellos que nos hemos alineado, podemos testificar que siempre se ha cumplido esa palabra al 100%. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, este año la palabra que Dios nos dio, nos la dio a través de Juan capítulo 12, versículo 24, que dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, diga muere, se queda solo. Pero si muere, vuelve a decir muere, produce mucho fruto. Yo creo que todos nosotros queremos producir mucho fruto, ¿no? Y justamente Dios me dijo, el 2023 es el año de producir mucho fruto. Y yo estoy emocionado por lo que Dios va a estar haciendo a lo largo de este año. Pero toda promesa tiene una condición. En otras palabras, Dios te dice lo que Él va a hacer, de lo cual tú puedes vivir como recompensa, pero hay una parte que tú tienes que cumplir. Hay una parte que depende de ti. Y cuál es esa parte, tenemos que morir. Nosotros vamos a dar mucho fruto si morimos. Si tú no mueres, no vas a dar mucho fruto. Y el Señor le dice que la semilla que no muere, se queda sola. Pero aquella que muere, produce mucho fruto. Tú podrías decir, en este momento, ahora sí me perdí, ¿cómo así que tengo que morir? Mateo, capítulo 16, versículo 25, dice, Porque el que quiera salvar su vida, acá nos está hablando nuevamente de vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Esto nos quiere decir que todo lo que tú no estás dispuesto a morir, vas a producir muerte. Y que en todo lo que tú estés dispuesto a morir, vas a producir vida. ¿Pero qué es morir? Morir es negarnos. Es negarnos a vivir para satisfacer nuestros malos deseos. Es negarnos a seguir nuestra naturaleza pecaminosa. En otras palabras, es morir al yo para agradar a Dios. Morir es que si recibimos una bofetada, en lugar de devolverla, ¿nosotros qué hacemos? Ponemos la otra mejilla. ¿Es lo que tú quieres hacer? No, yo no encuentro una persona que le den una bofetada y diga, ¡Ay, tengo ganas de que me la emparejen! Nadie, nadie, nadie quiere hacer eso. Pero en ese momento tú no vas a hacer lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere. Morir es no vivir de acuerdo a lo que tú deseas, producido por tu naturaleza pecaminosa, sino más bien por lo que Dios está diciendo en su palabra. Que si te piden tu capa, en lugar de ofenderte, tú vas a dar tu camisa. Es vivir de acuerdo a lo que nos dice Gálatas 5.16, que dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es no vivir cediendo a deseos de acuerdo a nuestra inmoralidad sexual, de acuerdo a la impureza o el libertinaje, idolatría, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, o andar embriagados ya sea por el alcohol o por nuestras emociones. Porque ambas nos hacen no tomar decisiones en nuestro sano juicio y por lo tanto van a ser equivocadas. Y Gálatas 5.21, de manera de advertencia, nos dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo lo que tú no estés dispuesto a morir va a producir muerte, pero todo lo que tú mueras va a producir vida. Morir es vivir agradando a Dios y no vivir agradando nuestros malos deseos. Lo más que tú mueres a ti, lo más que darás fruto. Y quiero que lo repitas, lo más que muero a mí, lo más que voy a dar fruto. El fruto de tu vida será proporcional a lo que tú mueras a ti para agradar a Dios. El fruto de tu vida será proporcional a lo que tú mueras a ti para agradar a Dios. ¿Quieres dar mucho fruto en tu matrimonio? Yo creo que sí o no, porque es que si tu matrimonio está mal, no importa que todo lo demás esté bien, tú estás mal. Porque cuando uno está peleado con la esposa, uno puede estar teniendo el mejor día y es el peor día. Usted puede estar con sus amigos en lo que a usted más le gusta hacer, pero usted tiene por acá esos murciélagos que le recuerdan constantemente que la fiera, perdón, la esposa, es que se me confunde mucho, se lo está esperando en casa. Si su matrimonio no está bien, usted no está bien. Entonces, ¿usted quiere dar mucho fruto en su matrimonio? Pues muera al yo en el matrimonio. El matrimonio, de hecho, es el resultado, un buen matrimonio es el resultado de personas obedientes. Y la palabra de Dios nos dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, es por tanto, no por tonto. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos se fundirán en un solo ser. Obediencia es, me tengo que fundir en un solo ser. Para usted fundirse en un solo ser, ¿qué tiene que dejar de ser? Otro ser. O sea, usted tiene que morir al yo. La fundición en un solo ser es cuando los dos mueren al yo. Se acaba todo egoísmo. ¿Quiere dar fruto en su matrimonio? Muera todo egoísmo. Todas las peleas en el matrimonio es porque los dos están pensando en sí mismos sino en el otro. Siempre es yo, me siento, me siento, yo, 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 y yo, 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 y yo, 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 están jugando yo, yo. Y por eso es que están peleando. Por el yo. ¿Quieres dar fruto en tus finanzas? Bueno, yo hago preguntas, tú puedes responder. Tienen como dormidos de vacaciones, ¿no? A muchos las esposas no los dejaban hablar en casa, entonces están, no, ya, libertad, ya estás en la iglesia. Bueno, ¿quieres dar fruto en tus finanzas? Sí. Muere al yo en las finanzas. Deja de manejar tus finanzas a tu manera y empieza a manejarlas a la manera de Dios. ¿Quieres dar fruto en tu ministerio? Haz lo mismo, aún en tu cuerpo. ¿Usted quiere dar fruto en su cuerpo? Sí. Pues muera al yo, porque el yo quiere empanada, buñuelo, tamal. Sí, el yo nunca quiere dieta y ejercicio. No hay un solo día que usted se levante y su cuerpo le diga, ¡ay, qué rico una lechuga y eche para el gimnasio! No hay un solo día. Si usted quiere dar fruto, muera al yo y en lugar de hacer lo que su yo le dice, hágalo correcto. Toda área de tu vida donde no estés dando fruto, ¿por qué no miras a ver en qué no estás muriendo? Toda área de tu vida en la cual no estás dando fruto, ¿por qué no miras y examinas en qué es aquello en lo que tú no estás muriendo? La palabra nos dice en Gálatas 6.9 No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Te voy a decir algo, cansarte es una decisión que tú tomas, no algo que a ti te ocurre. Y es muy importante que tú lo entiendas. Cansarte es una decisión que tú tomas, no algo que a ti te ocurre. Porque si tú estás haciendo ejercicio y hay un momento en que tú dices, ya, me cansé, me toca frenar. Nosotros como que le estamos echando la culpa al cansancio. Pero hay otros que están sintiendo lo mismo que usted está sintiendo y todavía lo están haciendo. Por lo tanto, no es algo que a usted le ocurre. Es una decisión que usted toma. Responsabilícese. Y acá Dios no nos está diciendo, no nos cansemos, no nos está diciendo algo que nos va a ocurrir. Es una decisión que no debemos tomar. Usted es el que toma la decisión de cansarse de hacer el bien. ¿Por qué? Pues por la presión. Por lo que está viviendo, pero a la larga es falta de carácter, porque carácter es que independiente de la presión, yo sigo haciendo lo que debo hacer. Cansarte es una decisión que tú tomas, no algo que a ti te ocurre. Mira, eso es tan poderoso que tú lo vas a repetir. Cansarme es una decisión que yo tomo, no algo que me ocurre a mí. Ahora Dios te está diciendo, no te canses de hacer el bien. En otras palabras, no tomes la decisión de cansarte de hacer el bien, porque a tu día de tiempo vas a cosechar si no te das por vencido. El momento en que tú te cansas de hacer el bien es el momento en que tú dejas de sembrar vida y por lo tanto vas a cosechar muerte. En el momento en que tú dices, me cansé, me cansé de hacer lo que Dios me dice en mi matrimonio porque mi esposa no me valora. En el momento en el que tú dices, me cansé, me cansé de hacer lo que Dios me dice en el trabajo porque mi jefe es un mal agradecido. El momento en que tú dices, me cansé, me cansé de ser, de amar al prójimo como a mí mismo porque es que todos abusan de mí. O métele ahí toda área de tu vida por la razón que sea. El momento en que tú dices eso es el momento en que tú estás decidiendo que esa área tuya deje de ser un área que da fruto y se convierta en un área infértil. Miren, esto está tan profundo que yo voy a hacer pausas para que tú lo dijeras. Porque yo sé que hay veces que nos requiere a nosotros valentía y esfuerzo seguir haciendo lo correcto. Yo sé que hay veces que sembramos y vamos a ver y no vemos nada entonces sentimos como que nuestro esfuerzo nos está produciendo un fruto. Yo sé, yo sé que hay veces que el matrimonio pareciera mal agradecido, que las finanzas parecieran mal agradecidas o cualquier área de tu vida pareciera mal agradecido porque tú haces, haces y como que no recoges. Yo sé, pero el Señor te dice si te cansas, te das por vencido y dejas de hacer el bien, jamás ese área de tu vida va a traer una cosecha de vida. Tú no te puedes dar el lujo de decir me cansé de hacer lo que Dios me dice. ¿Me cansé de hacer lo que tú me dices? Olvídate. Yo una vez hablaba con una pareja donde el hombre se había cansado de hacer lo bueno en el matrimonio. Yo hablaba con él como tratando de meterle electrochocs y decirle reacciones, está perdiendo su matrimonio. Él decía no, yo no me voy a divorciar, yo voy a seguir casado, pero yo ya no me voy a esforzar más. Y era como un ente, como un walking dead. No es que él gritara, simplemente el walking dead en casa. Se cansó de ser amoroso, se cansó de servir a su esposa, se cansó de llegar a la casa y traer felicidad, armonía, se cansó de sembrar. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tú estás tomando la decisión de divorciarte. No hoy, pero en dos años sí. Porque en el momento que tú te cansas de hacer el bien, es el momento en que tú decides que ese área de tu vida se convierte en un área infértil y que en lugar de producir vida, en algún momento va a morir. Ahora, ¿quieres mucho fruto entonces en este año? Muere al yo. Muriendo al yo vas a enfocarte en dos cosas, hay dos metas. ¿Listo? Están como pensativos, ¿no? Me encanta cuando están así porque es cuando yo digo, Dios va a ser, todo el mundo está emocionado. Cuando digo, tú vas a ser, todo el mundo está ahí. ¿Sabes que depende de mí? Bueno, lo primero que vas a hacer es deshazte de todo lo que divida el cuerpo de Cristo. Deshazte de todo lo que divida la iglesia. Yo quiero que tú recuerdes que la iglesia es la esposa de Jesús. Todo lo que tú hagas en contra de la iglesia se lo estás haciendo a Jesús. Porque todo lo que tú le hagas a mi esposa, bueno o malo, yo me lo voy a tomar personal. Entonces, todo lo que tú hagas en contra de la iglesia, el Señor se lo va a tomar personal. Ahora, pensemos, Jesús ya había resucitado, ya tenía listos sus discípulos, ya les había entregado el mensaje que ellos tenían que predicar, ya les había dado la instrucción de que tenían que ir hasta los confines de la tierra predicando el Evangelio. Sin embargo, Jesús les da una instrucción y esa instrucción es no se alejen de Jerusalén. ¿Por qué no se podían alejar todavía de Jerusalén? Cuando yo pregunto pueden responder, de acuerdo. Porque tenían que esperar una promesa y esa promesa ¿cuál era? El Espíritu Santo de Dios. Porque el encargo de Dios es imposible de llevar a cabo sin el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos da poder, dirección, convicción y transformación. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos da poder, dirección, convicción y transformación. El tema es que el Espíritu Santo de Dios no puede moverse en un cuerpo dividido. No puede. Entonces, si la iglesia está dividida, ahí no puede moverse el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros vamos a ver en Hechos de los Apóstoles que es cuando ocurre justamente el primer Pentecostés y desciende el Espíritu Santo de Dios y llena toda la iglesia y empiezan todos los milagros y prodigios, tú vas a ver qué tenía en común la iglesia. O sea, qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento en la iglesia. Dice, todos se reunían en el mismo lugar y tenían todo en común. Había una completa unidad y como había una completa unidad, ahí el Espíritu Santo de Dios descendía y se movía con poder. El Espíritu Santo de Dios no puede moverse en un cuerpo dividido, pero Satanás solamente puede moverse en la división. La pregunta es qué ambiente estás construyendo, uno donde fluye el Espíritu Santo o uno donde Satanás es el que fluye. Cuando tú coges y te das cuenta que con tu actitud estás dividiendo la iglesia o tu familia, tú lo sabes, pero tú dices, sí, sí, pero es que esto ocurrió muy grave, eso es inmadurez y quiere decir que estás pensando mucho en él, yo. Tú le estás dando más importancia a tus emociones o a tu parecer que a lo de Dios. Entonces la otra vez estábamos con mi esposa peleando, sí, nosotros también peleamos, sí, mi mujer es normal, es como la tuya y yo soy como tú, fácil, pero tú me entiendes, ¿no? ¿cierto? Entonces estábamos peleando y de esas peleas en las que tú no logras salir de alguna está pasado que es como una arena movida y dice, entre más tú te mueves más empiezas a hundirte, que uno no sabe, uno guarda silencio, uno, entonces porque guarda silencio también, entonces, o sea, como que tú no sabes cómo salir de ahí y todo lo que tú dices se oye en el otro, se recibe de una manera completamente diferente y eso no fue lo que yo dije, sí, usted dijo eso y deja de haber esa comunicación, ¿no? Entonces en un momento yo le cogí los dos manos a mi esposa y le dije lo siguiente, le dije, tú después de Jesús eres la persona más importante sobre la tierra y yo voy a estar contigo hasta que la muerte nos separe, eres la persona con la que más disfruto estar, eres la persona con la que quiero construir mi vida, estoy dispuesto a perder cualquier otra relación pero está, no, en el momento en que le dije eso sus ojos empezaron como clín, palabras mágicas, anótelas, el tema es decirlas cuando usted está bravo porque le toca a usted negarse para hacer lo correcto, no cansarse de hacer el bien porque yo no sentía decir todo eso, yo no sentía decir todo eso, déjame decirle, pero yo decidí morir y el señor me dijo siembra lo bueno, yo no, lo malo, no, siempre lo bueno, créame, no, lo malo, no, no, créame, yo bueno, está bien, sembré lo bueno y en ese momento ya empezó, si yo me hubiera cansado de sembrar el bien seguiríamos peleados en ese momento, pero en ese momento lo bueno, pero después vino algo, yo le dije a ella, ¿qué es aquello a lo que le estamos dando tanta importancia como para sacrificar nuestra unidad? Le dije, ¿sabes qué? Ni siquiera hablemos de eso, porque los dos lo hemos hecho tan importante que le restamos importancia a esto, ¿qué te parece si le damos importancia a lo más importante, la unidad? y después dentro de tres días, desde la unidad, los dos derrotamos eso, wow, palabras mágicas, anote todo esto, anote todo esto, ahí hay una mujer grabando para pasárselo ahorita a la esposa, no anote que yo se lo estoy grabando, pero, se lo manda ahí todo con comentarios de director, entonces, a lo que te quiero decir es que lo mismo ocurre con el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo no solamente somos acá en la iglesia, el cuerpo de Cristo también es tu casa, todo lugar donde hay cristianos es el cuerpo de Cristo, la iglesia nace en mi casa y de hecho ustedes van a ser un reflejo de mi matrimonio, entonces, yo debo cuidar la unidad y eso ocurre no pensando en el yo sino en lo que es más importante para Dios, déjame decirte que no importa por lo que tú puedas pelear con tu cónyuge o con el líder o con cualquier hermano de la iglesia, puede ser importante para ti pero no es más importante que lo que es para Dios la unidad de su iglesia, no lo hagas más importante, pero yo como voy a estar con él después de que me debe dinero, tu dinero no es más importante que la unidad de la iglesia, no lo hagas más importante, pero como yo voy a estar con él después de que me sacó la lengua, esa lengua no es más importante que la unidad de la iglesia, entra en perspectiva correcta, tu egoísmo te hace creer que lo tuyo es más importante que lo de Dios y el tema es que tu egoísmo te va a llevar a la muerte y nunca a producir vida, porque aquel que no muera al yo va a producir muerte, pero cuando morimos al yo producimos vida, tu crees que después de que nos perdonamos mi esposa y yo a mi me importó quien tenía la razón, tu crees que a mi me importó quien busco a quien primero, yo ni siquiera le di importancia a lo que nos dijimos en ese momento con dolor y le dije a ella sabes que necesito gracia, tu necesitas gracia, ok, démonos gracia, que te parece si ni siquiera intentamos entender todo lo que nos dijimos con rabia, que te parece si lo mandamos al fondo del abismo y nunca lo volvemos a mirar, que te parece si le damos más importancia a lo que es importante, así que pregúntate que ambiente estás construyendo, uno donde fluye el Espíritu Santo o uno donde fluye Satanás, porque cuando, o sea, en todo cuerpo cuando hay dos personas peleadas, la tensión se siente o no, tú llegas a una reunión familiar donde hay dos tíos que no se hablan y tú sientes la tensión, tú estás en casa y papá y mamá están peleados y los hijos ni siquiera saben por qué pero los hijos se siente la tensión, tú sabes qué es esa tensión, esa tensión es un ambiente donde los demonios pueden vivir, pero cuando tú llegas a un lugar y una completa unidad tú también lo sientes es en el ambiente y tú lo sientes acá hay una unidad sabes qué es eso es un ambiente donde el Espíritu Santo de Dios puede fluir la pregunta es qué ambiente estás construyendo qué ambiente estás construyendo y deja de responsabilizar a otros sí hay división pero es que él no, 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 no es que tú es que tú le estás dando más importancia a tu sentir a tu pensar a ti que a lo de Dios Marcos 9.33 nos dice llegaron a Capernaum cuando ya estaba en casa Jesús les preguntó que venían discutiendo por el camino pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante o sea qué absurdo venían hablando pero cuando Jesús les habló todos identificaron que lo que venían hablando no era muy espiritual se voltea la esposa que está mirando en el celular en ese momento te das cuenta que no deberías estarlo mirando ¿de qué se está riendo? ya te das cuenta que no es tan chistoso entonces dice entonces Jesús se sentó llamó a los dos y les dijo si alguno quiere ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos ellos estaban peleando porque era el más importante y Jesús les dice si alguno quiere ser el primero el más importante que sea el último de todos el servidor de todos luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos abrazándolo les dijo el que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí y el que me recibe a mí no me recibe a mí sino el que me envió ahora el tema es que alguien que se cree muy importante no recibe a un niño porque alguien que se cree muy importante te menosprecia al resto y crea distancia con los demás la actitud que estaban teniendo los discípulos en una actitud inmadura que no los ayudaba a ellos sino que los descalificaba porque no los unía sino los dividía la competencia jamás entre los que debemos estar unidos la competencia entre los que debemos estar unidos jamás es buena porque nos divide competencia en el matrimonio de cuál es mejor en su trabajo eso te va a dividir entre amigos yo a mi hijo Natán que es bastante competitivo que siempre que hace algo lo hice mejor que mi hermano lo hice mejor que mi amiguito yo siempre digo eso lo único que va a hacer es dividirte con ellos esa actitud de competencia siempre está desdividiendo es una manera inmadura entonces Jesús corrige y les dice que deben de compararse y en lugar de eso empiecen a servirse y usa un niño para hacerles entender verdades toma un niño y la primera verdad que les dice es mire saben que el tamaño no es importante digale al de al lado el tamaño no importa y respóndale usted porque es mal pensado si porque yo sé lo que pensaste cuando te dije el tamaño no importa ah si hagas el bobo yo sé lo que se te viene a la mente porque el hombre del mundo mide sombría su valor y su valor de esa manera pero el hombre de Dios no debe medir su valor ni el de los demás por el tamaño de su cuenta bancaria de sus títulos del tamaño de su ministerio o de sus logros porque andarte midiendo con otros te va a hacer sentir o mejor que otros o menos que otros y ambas son destructivas lo vas entendiendo o no lo vas entendiendo ahora Jesús nos habla a nosotros de humildad y humildad es no medirnos con otros sino más bien servir a todos y les dijo a ellos porque no dejan de medirse entre ustedes en lugar de andarse midiendo empiezan a servirse los unos a los otros es común que nuestra naturaleza pecaminosa quiera ponernos a medirnos con el de al lado eso es propio de la naturaleza tú vas a tener que lucharla todo lo que tú hagas tú compras el carro y en ese momento que machera de carro y apenas tú llegas mira los de los vecinos pero el Señor te dice no sigas tu naturaleza pecaminosa de andar midiendo lo tuyo con lo de los demás sino más bien en lugar de eso genera el hábito de tomar lo tuyo para servir a los demás no es mi carro es mejor de otros escoger y decir como con mi carro yo puedo servirlos a todos cuando el Señor nos regaló este templo yo lo supe Dios me dijo este templo tiene que ser para servir a la ciudad a los demás pastores y tanto tanto lo hemos usado para servir a los demás pastores este evento que ahorita pusimos justamente con Ricardo Rodríguez con Ronald Oliveira además que te digo si quieres venir llega puntual porque yo no estoy invitando solamente a Full Life estoy invitando a la ciudad y le vamos a reservar a los pastores de la ciudad los mejores asientos VIP donde nada más se pueden sentar ellos y de pronto tú dices cada día este es mi asiento yo sé pero vamos a servir con tu asiento con tu asiento vamos a servir los mejores ¿sabes por qué? porque yo creo que lo que Dios va a derramar en ellos se va a derramar en sus congregaciones y mi deseo es que todas las iglesias de Miami del sur de la Florida del mundo crezcan ¿sabes por qué? porque yo todavía tengo hermanos que no creen en el Señor por lo tanto necesito que esas iglesias crezcan para que haya más cristianos en el mundo que les puedan predicar a ellos porque nadie es profeta en su propia tierra porque cuando yo les predico ellos no oyen al Espíritu de Dios no, porque están viendo la parte humana necesito profetas que no sean de su propia tierra para que ellos si escuchen la voz de Dios a través de ellos entonces necesitamos que crezcan necesitamos servir necesitamos sirver con lo que Dios nos ha dado además hay cosas que Dios te quiere dar que poner un recipiente pequeño como un niño para que sólo el de corazón humilde las encuentre no te agrandes humíllate no te consideres superior hasta inferior a un niño la razón por la cual los grandes bíblicos de la época los maestros de la ley los sacerdotes no pudieron ver al salvador del mundo en Jesús era justamente por el recipiente en el cual él estaba en un carpintero porque venía de Nazaret porque se sentaba con pecadores porque no tenía el cuerpo o la constitución del pastor de ustedes deja de compararte que crea distancia y empieza a servir que crea cercanía compararse es que yo lo haga mejor que otros servir es que otros lo hagan mejor de lo que lo harían sin mí está bueno compararse es que yo lo haga mejor que otros servir es que otros lo hagan mejor de lo que lo harían sin mí es ayudar a otros a ser mejor no trates de hacerte mejor que otros más bien busca que otros se hagan mejores de lo que son sin ti el libro de Esther en la biblia nos cuenta de una oportunidad en que salió un edicto del rey en contra del pueblo judío y el edicto permitía que los enemigos de los judíos se unieran para destruirlos y eso significaba el fin del pueblo judío ahora algo curioso es que cuando tú lees la historia el edicto del rey jamás se canceló de hecho ahí se nos dice que era imposible revocar un edicto que hubiera sido sellado con el anillo del rey por lo tanto este edicto que facultaba y que permitía que los enemigos de los judíos los atacaran jamás se revocó pero se volteó a favor de los judíos con un nuevo edicto y el nuevo edicto no anulaba el anterior no impedía que los enemigos lo atacaran pero permitía al pueblo judío unirse diga unirse en contra del enemigo y esto llevó a que los que los querían destruir fueran destruidos esto llevó a que los que los querían robar fueran despojados a lo que me refiero con esto es que en el mundo habrá persecución eso jamás va a frenar Satanás jamás va a dejar de atacar tu vida tu familia nuestra iglesia nuestros hijos ese edicto jamás se va a cancelar Satanás nos va a seguir atacando pero hay un nuevo edicto hay un nuevo edicto que Jesús lo dice en Juan 17 22 que dice yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí permite que alcancen la perfección en la unidad así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí si nosotros aprovechamos este edicto de unidad de la iglesia no importa que el mundo nos ataque nosotros vamos a vencer no importa que nuestros enemigos quieran destruirnos ellos serán destruidos no importa que quieran robarnos ellos serán despojados a lo que me refiero es que deja de enfocarte en que el mundo ofrende sus ataques en que Satanás deje de atacarte a ti eso no va a ocurrir y más bien empieza a aprovechar el nuevo edicto de Dios que nos faculta a que todos nosotros oremos como un solo cuerpo porque entonces lo que Satanás planea en nuestra contra se va a convertir a nuestro favor eso es bastante eso es muy profundo porque en los matrimonios a mí me encanta venir de la iglesia a la familia porque es donde nace la iglesia en el matrimonio no es como hacemos para que deje de haber ataques como hacemos para que la economía no nos ataque como hacemos para que a mi esposa no le vaya mal en el trabajo con ese jefe que la odia como hacemos para que en el colegio no le hagan bulina al niño como hacemos para que nos visite la suegra como hacemos para todos los ataques los ataques van a continuar el tema es unirnos contra esos ataques amén lo cual nos lleva al segundo punto ten cuidado con el pecado ten cuidado con el pecado no menosprecies lo dañino lo mortífero que es el pecado cuando yo pienso en todo lo que era el COVID y todas las medidas que se tomaron de los seis pies de distancia eran seis pies ya estamos no se lo olvidó pero eran seis pies de distancia y usted en el supermercado sentía que se le violaban sus seis pies usted se enojaba usted sentía que usted quería pasar y seis pies de distancia y que nadie lo saludara a la mano usted como sentía una ofensa cuando le decía a ver usted veía como en ese momento Jack el estripador veniendo contra usted y entonces la lavada de manos llegábamos a la casa en una época y nos quitábamos la ropa en la entrada sé de algunos esposos que las esposas les tomaban la temperatura y les llevaban un formulario de que no hubieran estado en contacto con nadie o 14 días en el carro otros venían con ocho máscaras miren ahí todavía hay uno que tiene máscara porque le sobraron entonces no sabía qué hacer úselas hasta que se la acaben nadie se acerca a él eso genera desconfianza nadie se acerca a él es que ustedes no ayudan a que uno sea serio si vean y tomábamos todas esas medidas porque oh el COVID oiga porque no toma más medidas con el pecado que el pecado le va a robar más que el COVID con el pecado si nos abrazamos nos apapuchamos con el pecado si comemos si nos limpiamos el ojo con el pecado si le destornillamos al de al lado eso si no nos importa tienes el amigo en adulterio y la palabra de Dios te dice que no te sientes con nadie que siendo hermano están dichas prácticas porque si eso se transfiere se transmite el pecado que tú toleras con el cual tú te sientas va a ser el pecado que vas a terminar practicando pero eso si no te importa cuente y cuente a ver cómo le fue con la moza eso si no te importa yo te voy a decir algo ten cuidado con el pecado porque el pecado ha sido la estrategia de Satanás desde Génesis y sigue siendo hoy para destruirnos y por eso tenemos que estar atentos segunda de Corintios 2.11 dice para que Satanás no se aproveche de nosotros pues no ignoramos sus artimañas y por eso es importante reconocer que somos vulnerables tú tienes que reconocer soy vulnerable y cada vez que tú ves a alguien en pecado en lugar de decir ¿qué tal lo que hizo? en lugar de pensar eso es decir me podría pasar a mí porque fui tentado soy tentado y seré tentado nosotros la tentación no lo hagas como algo de otros es tuyo y es mío no te muestres fuerte ni te creas inmune porque 1 Corintios 10.12 dice por lo tanto si alguien piensa que está firme tenga cuidado y no caer lo peor que usted puede hacer es creerse que no va a caer en un pecado para allá va así que en este momento trate usted tiene que empezarse a tratar con una persona que va a poder que es muy factible que caiga en cualquier pecado tome distancia con el sexo opuesto no tenga amistades no tenga confianzas con nadie del sexo opuesto ay no pero tan exagerado pero con el COVID si tomaba hasta más precauciones es usted o no ese es el tema suyo ¿cuántos matrimonios no terminan en adulterio? porque no cuida el suyo para que usted no sea otro más tome medidas con respecto con el uso de dineros ¿cuántas personas no han terminado por robar en la cárcel o perdiéndolo todo? tenga cuidado tome medidas genere mecanismos donde usted mismo sea supervisado con cualquier pecado pornografía inmoralidad sexual alcohol drogas tome medidas para que usted no sea otro más al cual le pasa mire alguien una vez me dijo yo no confieso lo que me pasa porque podría ser usado en mi contra pero la Biblia dice lo contrario la Biblia dice que lo que tú no confiesas el diablo lo va a usar en tu contra pero que todo lo que tú confieses Dios los hará a tu favor y nos dice en Proverbios 28 13 quien encubre su pecado jamás prospera quien lo confiese lo deja ya perdón los que vienen en full life ustedes saben si yo peleo con Ana María yo lo cuento la predica como algo normal yo no quiero que ustedes generen una imagen mía donde uno no tiene que estar en la vida construyendo y solucionando yo también soy tentado yo no le oculto a las personas que están cercanas a mí que a mí una mujer atractiva no me trata de robar la mirada no, de hecho mi esposa sabe que a mí y cuando qué pena se me están yendo mucho los ojos voy y le confieso que ella sepa cuáles son mis luchas porque ella es la que me va a ayudar a ya no estar cediendo a esas luchas yo involucro a mi esposa en lo que para mí es una lucha y ella también me involucra ¿sabe qué? cuando yo le cuento a ella no, es que se me fueron mucho los ojos cuando fuimos a la playa ella no me dice pervertido sí, porque ¿quién le va a contar después? en ese momento ella me dice a mí bueno, ¿cómo te puedo ayudar? ¡ah! pero ella también me cuenta sus luchas y también yo bueno, ¿cómo te puedo ayudar? confiesa tus pecados pero aún más confiesa tus tentaciones porque si confesáramos más nuestras tentaciones tendríamos que confesar menos nuestros pecados recuerda que el pecado jamás es justificable pero Satanás lo va a hacer ver justificable y ahí es donde arranca Satanás con su engaño te hace sentir víctima para justificar el pecado fue lo que hizo con Eva cuando Dios les dijo no pueden Dios les dijo pueden comer de todos los frutos de todos los árboles menos de este porque va a producir muerte entonces llega Satanás y le dice ¿es verdad que no pueden comer de ningún árbol de ningún fruto? ¿es verdad que Dios los tiene aguantando hambre? no, no es que se te ve lo desnutrido la hace sentir víctima ¿no? la hace sentir víctima ahí es donde Satanás arranca con su engaño y es muy común que la persona que cae en pecado y que no quiere reconocer su responsabilidad culpa a otros y ellos son la víctima es muy común al hombre que está en adulterio y que uno lo va oye ¿qué pasó? es que la mujer que Dios me dio por esposa el pecado jamás es justificable jamás tú vas a poder culpar a otros para justificar lo que tú estás haciendo mal jamás pero es muy común el que no esa persona no sale de ahí pero yo me he dado cuenta mucho que tanto el hombre como la mujer que están en pecado por ejemplo en un adulterio que cuando uno entra no quieren responsabilizarse no quieren decir falté al pacto matrimonial cuando me comprometí que en la abundancia o en la escasez que en la salud o en la enfermedad que en las buenas y en las malas iba a ser fiel hasta que la muerte me separa fallé esa promesa lo que empecé es que un día gritó no me miraba no me veía hermosa no me respetaba no me admiraba no teníamos el suficiente sexo entonces empieza a culpar en el otro empieza a culpar en el otro empieza a culpar en el otro lo que te quiero decir es que puede ser que en este momento haya algo en tu vida que necesite ciertos ajustes pero el hecho que eso necesite ciertos ajustes no justifica que tú vayas a pecar cuidado cuando Satanás astutamente te quiere victimizar cuidado cuando Satanás está buscando está buscando que te sientas maltratado desvalorado tratado con injusticia o que no han sido considerados contigo porque puede ser que Satanás esté buscando convencerte que el pecado es justificable y por eso cuando Jesús le está hablando a sus discípulos se le está contando que él tiene que ir a la cruz que él tiene que morir para después resucitar que Pedro se volteó y le dijo de ninguna manera jamás te va a ocurrir eso 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 es cruel el plan de Dios es malo sabes que eso no es lo que tú mereces eso es desconsiderado se volteó y que le dijo Jesús a Pedro apártate de mí Satanás Jesús logró identificar que detrás de esa voz estaba Satanás buscando que Jesús cayera en la posición de víctima para ser justificable el desobedecer la destrucción del Padre y por eso en ese momento dice apártate de mí Satanás Pedro no te dejes usar por el diablo para hacerme sentir una víctima para hacerme sentir que la voluntad del Padre es mala o es injusta Jesús logró identificar que detrás estaba el plan de Satanás para que en lugar del sujetarse a la voluntad de Dios que es buena agradable y perfecta él optara por desobedecer ten muchísimo cuidado cuando la serpiente te está diciendo que lo que Dios te dio y que lo que Dios ha planeado para ti es malo ten muchísimo cuidado cuando tú la serpiente te empieza a decir usted todo lo que sirve en la iglesia y mire allá sirviendo a Dios pero que yo vea usted sigue soltero pero que yo vea usted sigue mal económicamente todo lo que usted ha hecho y mire porque es justamente lo que Satanás está usando para tratarte de convencer de que pecar en tu caso es justificable cuidado con los planes B porque nos hacen abandonar el plan A cuando nos requiere esforzarnos porque sin esfuerzo y sin valentía jamás vas a llegar a las promesas de Dios porque los caminos más fáciles nos desvían de los destinos de Dios ten muchísimo cuidado con los planes B ni siquiera pienses en un plan B no empiezas a meditar bueno si me divorcio que hago no, 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 no olvídate de los planes B son peligrosísimos nada más existe plan A la voluntad perfecta de Dios cuando Satanás te venga a decir un plan B tú calla esa boca destruye esa posibilidad no, no existe un plan B existe plan A voluntad perfecta de Dios todos los planes B es el camino del diablo plan A plan A y si plan A no funciona tendrá que funcionar lo haré funcionar me esforzaré en que funcione el Señor le dijo a José esto te ordeno aquí está la tierra prometida esfuérzate y sé valiente si José hubiera tenido un plan B de si esta no se puede conquistar entonces vamos por esta él hubiera terminado con la otra mira la voluntad de Dios es tan buena y es tan grande que Satanás va a hacer todo lo posible porque tú no llegues a ella pero Dios te ha prometido algo que cuando pases por diferentes pruebas él es fiel y no va a permitir que tú vivas nada más de lo que tú puedes superar y de lo que tú puedes vencer si estás en medio de una situación tú puedes vencer esa situación si te estás por dar por vencido si te estás cansando yo quiero que sepas que eso es una mentira tú todavía puedes seguir luchando porque cansarte no es algo que te ocurre es una decisión que tú tomas y es la decisión de darte por vencido hebreos 4.15 dice porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades sino uno que ha sido tentado en todo diga en todo de la misma manera que nosotros aunque sin pecado oiga que libertad nos da esto saber que todo lo que a ti te tenta Jesús lo tentó él no pecó pero él fue tentado o sea Jesús te entiende te entiende ahora si Jesús fue tentado en todo no te sientas mal cuando estés pasando por tentación porque hay algunos que cuando pasan por tentación se sienten cochinos se sienten culpables como es que a mí me pasa esto como es que no yo como le voy a contar a los demás que a mí se me están pasando estos pensamientos y que yo tengo estos deseos Jesús fue tentado en todo no te sientas mal si él fue tentado en todo no te sientas mal por ser tentado así que hablas tus tentaciones y sabrás que no estás solo involucra a tu cónyuge es tu mejor ayuda y le quiero decir a los cónyuges mujeres cuando sus esposos les cuenten sus batallas no los traten como degenerados sean ayuda idónea hombres cuando sus mujeres les hablan de sus tentaciones no las miren mal sean ayudas idóneas no juzgues no juzgues a otros simplemente porque es tentado de una manera diferente a la tuya todos somos tentados haz una lista de lo que tú perderías si tú cedes a la tentación mira hay una razón por la cual yo en mi celular ¿dónde está mi celular? por acá suena mi celular tengo una foto de mi esposa de mis dos hijos y de mi suegra yo trato de no hacer más chistes pero no le digo que no me tiras molestando de tu suegra la mía es hermosa te amo suegrita no, yo aprovecho ¿sabes qué? para honrarte usted sabe que mi suegra y yo tenemos una excelente relación creo que nunca en la vida hemos peleado es la mejor de todas por eso puedo hacer chistes de ella no, donde fuera una fiera o donde fuera como tu suegra ahí sí uno no podría molestar porque después va y se tiende pero yo tengo acá una foto de mi esposa y de mis dos hijos ¿sabes por qué? y la tengo acá en la iglesia en el ministerio y todo porque yo quiero que cada vez que yo tomo el celular que seamos sinceros puede ser lo que uno más mira yo tengo una lista de lo que perdería si yo cedo a la tentación yo se le dije a mi esposa pon siempre una foto ahí de lo que tú perderías si tú cedes a la tentación porque va a ser exactamente lo que el diablo va a omitir cuando te tiente el diablo nunca te va a decir lo que perderías no te va a prometer lo que ganarías que es mentira no vas a ganar nada genera una cultura de transparencia jamás de apariencia he buscado creo que he sido exitoso en algo acá en la iglesia desde que arrancamos y es que he buscado que haya acá una cultura y con los líderes creo que lo somos de transparencia jamás de apariencia la gente más cercana acá creo que todos ustedes conocen mis debilidades o no nunca me he mostrado como que soy más fuerte que ustedes no de hecho saben que creo que hemos dado cuenta que hay varios que yo muchas veces soy más tentado que ustedes en muchas áreas de su vida y eso ha llevado que mi liderazgo me pueden ir a contar y nunca hasta nos reímos hasta nos reímos cuando nos empezamos a contar nuestras luchas decimos uy a mi también me pasa bueno ánimo no vaya a ceder no si pero hay una cultura de transparencia jamás de apariencia y siempre he tenido un lema si mostrando quien soy no puedo ser tu pastor yo no debería ser tu pastor si me toca ser quien no soy para ser tu pastor yo no debería ser tu pastor si algún día me toca ocultar algo de mi para poder seguir siendo pastor yo ya no debería ser pastor porque yo no quiero ser un pastor porque la apariencia me lo permite sino porque Dios me llama a hacerlo y vuelvo y repito no juzgues a otros simplemente porque son tentados de una manera diferente a ti este año es un año en que Dios nos ha llamado a dar mucho fruto el año pasado fue el año de la unidad y pudimos experimentar una unidad tan linda que vino una recompensa el Espíritu Santo de Dios se derramó de una manera tan especial en full life siempre ha estado pero la manera todos vamos a recordar el 2022 como el año en que el Espíritu Santo de Dios nos visto de una manera impresionante este año el Señor nos dice este es un año donde van a haber mucho fruto pero conserven esa unidad y desháganse de todo lo que divide y cuídense del pecado si ya caíste en pecado confiesa para salir de ahí si estás siendo tentado confiesa para no caer ahí y que Dios te bendiga gracias por acompañarnos espero que Dios haya hablado a tu vida recuerda si vives en Miami o vienes de visita queremos conocerte además queremos estar conectados contigo así que síguenos a través de nuestras redes sociales que Dios te bendiga te bendiga te bendiga te bendiga Gracias.